Soy Arturo Chacón Torres, profesor investigador de Linirena, Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A mis estimados colegas de TV Nicolaita, les mando mi más cálida y afectuosa felicitación por la celebración de su 29º aniversario que a través de su programa Los Nicolaitas, ustedes han fortalecido la identidad de nuestra máxima casa de estudios. Mi profundo agradecimiento por compartir estos 29 años de esfuerzos con nosotros, Los Nicolaitas, y mis deseos para que sean muchos años más en su valiosa compañía y fraternidad. Muchas felicidades compañeros de TV Nicolaita, lo mejor para ustedes.